Nariño se lució en la final nacional de los Juegos Intercolegiados Súperate para Atletismo, obteniendo en damas y varones el oro y la plata. Un saludo cordial para todas las personas en el departamento de Nariño. Estamos en la final nacional Juegos Súperate Intercolegiados en la ciudad de Bogotá con los atletas del departamento de Nariño. En este campeonato de atletismo se han logrado en la primera y la segunda jornada el día de ayer domingo hasta el día de ayer se han logrado tres medallas, una medalla de oro con Paula Andrea Cuera Quiñones en la prueba de 100 metros planos, una medalla de plata con Luis Carlos Cuero Quiñones en salto largo y además de eso una medalla de bronce con Luis Carlos Cuero Quiñones en 100 metros planos. Esperamos los resultados el día de hoy lunes donde finaliza ya este campeonato intercolegiado a la final nacional y donde esperamos seguir dejando en alto el departamento de Nariño como siempre es nuestro principal objetivo. Las justas se desarrollaron en la unidad deportiva El Salitre en la capital de la república donde se reúnen los estudiantes más destacados del país. En este escenario son orgullosamente el himno del departamento de Nariño. Los hermanos Cuero han sido una dopla importante para la región puesto que el rendimiento les ha permitido no solo competir en el país sino en eventos de carácter internacional.